Bueno, yo vengo en nombre del colectivo El Grito Más Fuerte, que siempre ha manifestado no solamente simpatía por el movimiento, por la paz, por justicia y dignidad, sino muchísimo cariño y solidaridad. Y después de haber conocido a todas las víctimas que conocemos y habernos acercado a ellas, estamos convencidos, y hablo por todos los que no están aquí, que somos personas más amorosas, más conscientes de lo que está ocurriendo y por lo tanto, aunque suene raro, más felices, porque nos encontramos en el otro. Nosotros estuvimos pendientes todo el tiempo de los caravaneros, siempre acompañándolos, siempre nos hicieron sentir orgullosos y pues estamos felices de recibirlos con bien. Y creemos que el arte, todo el colectivo, creemos que el arte no solamente funciona como entretenimiento, sino para reconstruir identidad, para reconstruir personas, sociedades, naciones enteras. Y en ese sentido, pues todos ustedes son verdaderos artistas. Y tenemos que seguir trabajando de la mano. Ahora estos 10 días, en esta jornada en donde nos juntamos todos, creanme que estamos conmovidos de todas las manos que se están uniendo todos los corazones que están trabajando por el mismo grito, que a pesar de que a veces pensamos que desaparece, en realidad se está haciendo más fuerte. Entonces, nada más quiero extenderles, no solamente a Javier y al movimiento, que ya lo saben cuánto los queremos y cuánto estamos ahí, siempre aquí en el cañón, sino a todas las miles de asambleas y 132. Sí, bravo. Que como bien decía Javier, los estábamos esperando y es un orgullo trabajar de la mano y es un orgullo contar con el apoyo de tantas organizaciones por una misma causa, que es la justicia, la dignidad, la paz. Y si vemos el arte desde ese punto de vista para reconstruir esa identidad o esa dignidad que nos han arrebatado, pues entiendo además Javier, el poeta que es más que nunca, de una sola pieza y todos los artistas en los que nos, en lo que nos convertimos todos cuando hacemos estas cosas que sirven para drenar el alma y para hacer algo bello de una tragedia tan atroz como la que vivimos muchos, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos, está el grito más fuerte en pie, a pesar de que no pudimos hacer el reventón que queríamos, no lo pudimos hacer ahora, pero ya será y agárrense porque ya me hicieron enojar y entonces viene más fuerte. Y este... Exacto. Ya, nada más déjenme que nazca por ahí del martes, miércoles y ya otra vez arrascamos. Sí, o ahorita. Pero, pero de verdad, aquí estamos, yo a nombre de todos que sabes, los que, lo mucho que te queremos y a todos ustedes de verdad, gracias por estar aquí y por seguir prendiendo luces, es lo que hay que hacer, hay que iluminar y todos podemos cooperar. Me queda claro, estoy muy conmovida, muy agradecida y más segura que nunca que debemos de seguir gritando. Gracias.